Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar, eh Está puesta pa' belloquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, eh Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el sport Tiene el booty aquí, ale pero usa los pantyamol Una par no aguantan presión Y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea Eh, eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, eh Niña buena se le nota Eh, eh Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, eh Se hace la que no me conoce Que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la cinco doce Como la cinco doce Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Si Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía Ella se vestía Y yo la desvestí Que sí Nunca dice no Siempre dice sí Quiere Quiere bailar Del demo La soca Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen noces El contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa Y me gusta como huele Mantaron privado Pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que hoy se bebe A portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar Pero le dio el pen Una Barbie Pero no busco un Ken Siempre le llego Cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces miente también Apaga las notificaciones En el set No tiene lo suyo Pero hoy quiere joder Y Yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Que Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team Bad Bunny Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez No va a ser usted ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que yo creo? Que es lo cual